no queríamos ver a nadie ya cuando ya cuando se fue a lesca sí 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 me quedé solo solo porque yo dije yo yo no vuelvo a conversar ni a platicar ni a tratar de arreglar nada con aquella gente cero dije yo no voy a nada me vale madre si me está orgulloso no queríamos nada con nadie no nos hable no 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 yo sí 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 en estos días en estos días lo vi cuéntame ese encuentro no está en sus cosas yo simplemente trato de dejar lo que se vivió en la casa atrás y ya estamos en la realidad indiferente pero que hay gente que estamos en la realidad y todavía siguen en la casa de los famosos no porque siguen todavía con esa realidad y la mayoría fanáticos también señores son un show ya cojanlo a 10 aunque hay gente que por lo menos yo en mi vida voy a voy a compartir con esa persona hay varias gente firme o sea un equipo melaza y lupillo siempre van a estar conmigo indiferentemente donde yo esté ellos son de los míos siempre cien por ciento la verdad si me arrepiento si me arrepiento de no haber entrado al cuarto agua cuando yo entré que miré puros hombres y estaba lesca sola era la única mujer y entre yo dije yo que le que dije yo el primer día dije yo que hay cama aquí para entrar aquí pues no no hay pum ya me salí de ahí me fui a fuego y fuego también estaba lleno pero ahí sí había camas pero eran puras mujeres dije yo hombre aquí va a ser una guerra de play totalmente pero como que mire como quiero usted anduvo los tres cuantos no porque cuando lo movieron para allá para fuego ustedes lo movieron claro yo dije yo dije en la gala oh no no yo me morí ese día yo traté de de obviamente disimular mi dolor pero fue horrible que me cerraran agua ya ves que yo les había platicado un sueño a lesca te platicé un sueño que había tenido que había jugado en los tres cuartos yo estaba ya cuando te lo dijo claro y así pasó pero si estuvo muy divertido la verdad si me arrepiento no haberme quedado en agua porque hubiera sido muy divertido hubiera sido este o bien la final hubiera sido muy diferente si hubiéramos llegado si hubiera entrado ya a cuarto agua hubiéramos sacado a wow o sea yo creo que las cosas se subieron como tenían que pasar usted dejó una semillita allí luego estuvimos jugando juntos por un momento y al final terminamos el fuego todo sucede por alguna razón yo no nos morimos yo no nos morimos que necesidad había de cerrarlo pero bueno está bien nosotros cerramos bien porque se cerró tierra era había que cerrar agua bueno yo nunca les he preguntado pero cuando yo dije cuando yo empecé a agarrar mis cosas de tierra y me fui a agua así ustedes que pensaron así inmediatamente o sea yo me empecé a llevar bien con la melaza porque habíamos hecho esa alianza entre agua y tierra para sacar a los nuevos de fuego entonces pero ahí es donde yo empecé a conectar bien con la melaza o sea dije yo sabes que este vato está bien cool este vato o sea me puedo llevar muy bien con él entonces a lesca es cuando la primera vez que me regañó que dije yo wow o sea no no la gente dirá lo que sea pero si hay alguien que hable las cosas de frente es real y no anda con pelos en la lengua eso soy yo en este momento lo único malo que ella hizo fue que pidió voto por rome y clovies pero abusadora la 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 que luego me dijeron convenciera y me dieran la espalda así mal paga así como mal paga pero 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 la verdad la verdad si si este si las últimas semanas me divertí mucho me divertí mucho más las últimas semanas que toda la temporada lo que pasa que ustedes en tierra se vivían matando adentro claro yo siempre quería una paz real ahí no y no es por nada pero se le activó el colágeno empezó a adelgazar la energía la energía la energía lo hizo rejuvenecerse sí 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 uno está muy cómo se dice eso hay cualquier cosita así se pone sí cualquier 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 cosita pequeña se hace grande adentro allá entro no pienso una cosa y aquí afuera totalmente otro circo aquí durísimo que afuera los fanáticos matándose no pero todavía todavía veo yo gente todavía no habrá una guerra mundial un traje de jerez todavía yo era un show en telemundo que estábamos mis equipos todos mis equipos todos mis fans siguen enojados dicen no vamos a ver telemundo y no vemos telemundo porque te sacaron y no ganaste o sea cosas así yo pues no lo voy a decir a mi público no pero cuando les pregunto que si quieren que entre yo a la casa de los stars me dicen que no y luego después pasan cinco o seis minutos si métete métete para la venganza vamos a vengarnos yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí le dije a lescas vamos a entrar le dijo vamos maripilli va también bueno no creo que están diciendo según que no van a entrar los que ganaron o ya ganaron ninguno de los que ganaron vuelven a entrar porque pues es como van a ganar otra vez obvio no claro 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 sería una desventaja para los que los que ganaron el primer lugar contra los que no ganaron soy yo soy yo jodiéndolo a ustedes y que va a entrar maripilla no ese ese me la hace que cuando se toma el té le dice cosa le encanta él busca la lengua él busca la lengua cuando se toma el tecito en el ojo se mudó acá está por ahí está acostado está acostado porque es que levanta todo se levanta todos los días muy temprano para celebrar más en la mañana y llega al mediodía y duerme un rato pues se mudaron juntos eso fue rápido pero más rápido usted tenía que comenzar no entendí no nadie entendió vencí el amor no bulto no pero yo me siento muy feliz yo estoy tranquila con él qué bueno eso lo importante y ahora sí y ahora sí es detallista real porque tiene todas las opciones para hacerlo ahora no tiene excusa ahora no puede decir él no yo no voy a hacer esas cosas es mentira no puede porque no es detallista real y lo bueno es que ya no tiene a nadie alrededor que le digan nada si allá adentro de nada hacía cosas o sea de nomás se le llevaba juntando cositas para no voy a hacer esto no voy a hacer esto es muy cabre loco muy cabre en eso muy cabre y no terminó conquistando mi corazón y nosotros pensábamos que era mentira que como usted le dijo que era mentira yo yo dudaba de él yo dudaba mucho de él pero el hombre luchó luchó y mira lo logró no proclamó y el buen tipo el buen tipo tiene buen corazón y si el buen tipo noble me traicionó lupillo ahí pero eso no pasa nada al final no ellos se tienen que arreglar esa barra porque yo sé que en algún momento ellos tuvieron una amistad muy bonita confiados el uno al otro y tienen que dejar ya eso atrás no más no más no más tiene que hacer lo que él siente en su corazón es todo no tienes la guianza de nadie es que todavía están afuera y todavía se dejan llevar por no entiendo oye y no han parado ese no pero no lo bueno que lo bueno que que pues como la melaza yo y y tú al estar nos quedamos así como en contacto yo no tengo contacto con bueno el otro ya me contactó esta patricia patricia me contactó fui yo fui yo que le pasé contacto que ya quería bueno ok ok perfecto no entiende para la mía fui yo que pasé contacto no estaba haciendo no estaba haciendo preguntas de las entrevistas de ya de de molusco y de la gente a puerto rico que si que si como la miraba yo lo aviéntate la entrevista no pasa nada creo que uno siempre hablando con la verdad y diciendo las cosas como es yo creo que las cosas se aclaran solitas y yo creo que la gente ya viendo el show de afuera ya viendo que todos estamos afuera pues ellos saben cómo realmente estuvo la ahora sí que la maroma no 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 y todavía hay gente que no entiende todavía hay gente que sigue ofendida obviamente yo dentro de la casa este nos conocieron pero también uno saca hasta lo peor de uno porque estamos en un lugar encerrado donde las emociones se intensifican obviamente todos cometimos errores en algún momento pero es parte de la vida o sea todo lo que no vivió aquí hay adentro es lo que se vive en la vida real hay gente honesta hay gente falsa vamos a encontrarnos con todo tipo de personas pero el reto está en quedarse en quedarse con lo mejor en quedarse con lo bueno y y las intenciones con las que uno hace las cosas que sean verdaderamente buenas sí que sean sin fuerzas y diferentemente los resultados por ejemplo yo en mi caso no me gané el maletín pero gané algo más valioso para que la gente puede gané el maletín cosa se va a dar.